Bueno, empieza el segundo cuarto, los quintetos muy diferentes a los que han aparecido en principio. Por fin vemos en el campo a los dos, digamos, jugadores estrella de Real Madrid, al 4 Santiago Justa y al número 8 Eduardo San Gil. Por parte del Barça, Hugo, ¿qué opinas? ¿Mejor quinteto o peor? Pues el Barça ha cambiado también a sus cinco jugadores. Van a jugar Maxime Esteban, Rujek Renaud, Ramón Vila, Nedim Dedovic y Raúl Timonet. Comienza Dedovic bastante fuerte, acaba de anotar. Este es un bonito emparejamiento Dedovic y Santiago Justa, dos de los jugadores destacados de ambos equipos. ¿Qué nos puede deparar, David, este enfrentamiento tan emocionante entre los dos? Hombre, la verdad es que es un bonito duelo. Son dos jugadores muy fibrosos, muy altos, que van bien al aro, rebotean muy bien. Yo creo que va a ser un duelo muy bonito, que obviamente esperaremos ver durante todo el partido. Lanza dos tiros libres. Eduardo San Gil, falla el primero. El Madrid, recordemos que sigue dos puntos arriba, va a lanzar el segundo tiro libre. Bogotá se prepara, lanza el segundo tiro libre y también falla. Uno de los problemas de su rival, el Decao Villaventuz, en semifinales, fue el tiro libre. Esperemos que, a ver si el Madrid no toma nota de su rival y sigue a su nivel, que era bastante bueno en la anotación. Ya se pone el balón en movimiento, la bota, Ruggier-Renau. Balón para Dedovic en el perímetro. Va a empezar el Barcelona a jugar con sus postes. Carga el lanzamiento y anota Ramón Vila. Poste bastante fuerte, que anota sus primeros dos puntos para poner al Barcelona uno abajo. Sigue botando la pelota, el base del Madrid. San Gil, hay un tiro cómodo. Falla el Real Madrid, rebote. Los postes del Madrid son bastante fuertes. El Barcelona debe tener cuidado con cómo carga el rebote del Real Madrid. Y anota Alberto Martínez. Tres arriba el Madrid, Dedovic, que hace de todo. Es un poste alto y juega también por fuera. Bota muy bien la pelota, David. Sí, como he dicho antes, es un jugador muy polivalente, al igual que el jugador de Madrid que sobra la pelota, Justa, que provoca la falta de Dedovic. Yo creo que ambos se tienen que mantener a raya, porque en cuanto alguno lea un poco de cuartelillo al otro, esto puede cambiar la situación de partido fácilmente. La juega Justa con el balón, Justa al interior. Se revuelve, la vuelve a sacar, pero pierde la bola. Contraataque del Barça. Roger, Roger, dos puntos de Roger. Contraataque fácil del Barça, que le pone a un punto del Madrid. Corre rápido el Madrid en ataque, por medio de su base, que está a punto de perder la bola, pie y saca al Barça. Pérdida del base del Madrid. Parece que uno de los problemas que están teniendo ambos equipos son las pérdidas en este inicio. El botar demasiado hace que pierdan balones. Ahora ataca el Barcelona. Ha habido falta del número 13 del Real Madrid. Dispondrá de dos tiros libres el Barcelona. Lanza el primero y anota. El Barcelona vuelve a igualar el partido. Ya decíamos que la ventaja de cuatro puntos en el final del primer cuarto era mínima. Y ahora se demuestra. Cuatro minutos y volvemos a entrar. Ahora vuelve el Barcelona a estar arriba. Más uno. El Madrid vota tranquilamente. Estos partidos se juegan sin prisa. Ahora intenta penetrar el Madrid, que también ha comenzado a jugar con sus postes. Parecía que eso echábamos en falta. El Barcelona aprieta las tuercas. Defiende. San Gil vota la pelota. Se la da Santiago Justa. Roba a Dedovic, que está muy activo en estos comienzos de cuarto. Saca al Real Madrid. Debe quedar poco tiempo de posesión. San Gil vota la pelota. Comete manejo. Esta, David, es una norma que no respeta a muchos jugadores. Es complicado no cometer manejo de vez en cuando. Y los árbitros pitan unas veces sí y otras no. ¿Qué hacemos? Sí, hombre. Está claro que el manejo es algo muy subjetivo. Muy subjetivo. No depende del jugador, sino de la interpretación del árbitro. Si el árbitro interpreta que has retenido la bola demasiado tiempo en la mano, pues obviamente va a pitar manejo. Hay árbitros que dan jugar más o dejan jugar menos, pero al fin y al cabo lo que dice el árbitro de la misa, y si el árbitro pita manejo, pues manejo. Bueno, se dispone el Madrid a sacar de fondo. Triple. Falla el Madrid, el triple. Rebote, rebote para Justa. Justa penetra. Falla. Y rebote. Se lucha rebote. Sale Dodovic con la pelota. Atención con ataque al Barça. Y pasos. Paso del Barça. Seguimos con el partido. Continuamos algo erráticos con dos arriba al Barcelona. Quedan cuatro minutos de periodo. Han salido un poquito espesos los equipos. El nerviosismo se palpa en el ambiente. Ahora anota Santiago Justa, que estaba un poco desaparecido. Son sus dos primeros puntos. Dedovic muy fácil. Penetra solo. Uff, casi anota Dedovic. El Madrid se ha dormido en la defensa. Han bajado muy parados y se ha encontrado Justa un uno contra uno frente a Dedovic, que ha tenido que parar con falta. Ojo a las faltas también, que pueden ser importantes. Va a lanzar dos tiros libres Dedovic. Se prepara para lanzar el primero. Lanza Dedovic y falla el primer tiro libre. Se dispone a lanzar el segundo. Parece que los entrenadores están muy activos de ambos equipos. La tensión también está en la grada y en los banquillos. El Barcelona carga el rebote. Lanza Vila. Falla. Vuelve a recuperar la pelota Dedovic. Intenta finalizar. El Barcelona carga el rebote. Lleva tres rebotes ofensivos seguidos. Dedovic a meta interior. Hay falta. No hay falta del Real Madrid. Volverá a disponer de lanzamientos libres el Barcelona. Es la segunda falta de Jorge de la Fuente. Tenemos tiempo muerto en la cancha. David, el aspecto de las gradas es genial. Hay muchísima gente que apoya a ambos equipos. ¿Qué te parece que en estos torneos se haga tanto espectáculo y a mí me parece que es muy bueno? Hombre, la verdad es que es un torneo que está teniendo mucho apoyo popular, Hugo. Está muy bien organizado. Dura tres días el torneo. La verdad es que el pabellón ha estado semipleno en casi todos los partidos. Está claro que siendo la final siempre va a haber muchísima más gente. Pero bueno, como ya he dicho, está muy organizado. También han tenido cheerleaders. Una buena forma de pasar el fin de semana. ¡Gracias!